Bien, seguimos con su gran bloque deportivo Pio Deportes a través de rpqsports1080am www.piodeportes.com También nos pueden ver y seguir a través de todas nuestras plataformas sociales Facebook, Twitter e Instagram, todos con las cuentas Pio Deportes Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube Pio Deportes Recuerden que a partir de las 8 de la noche estaremos haciendo conexión en vivo y directo con CDN Radio 92.5 FM Hoy y todos los días estaremos haciendo conexión a partir de las 8 de la noche Saludos Stalin, Camilo Saludos Fabricio, realmente me siento feliz de estar una vez más aquí con todos ustedes Siguiendo lo que más nos gusta el deporte a nivel nacional e internacional Hoy un día muy especial porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy Correcto Algo que tenemos que resaltar, tenemos a nuestro lado al doctor Benz Brugal Médico especialista, fisiatra, una persona que nos va a desglosar el día de hoy ¿Por qué? El por qué Los esteroides, las sustancias que son anabólicas Son no beneficiosas para el cuerpo humano A nivel deportivo ¿Cómo afectan en realidad al deporte, al deportista? ¿Si lo beneficia o no? A nivel general Doctor, muy buenas noches Muy buenas noches, muy agradecido por la invitación Y pues estoy aquí para que ustedes y el público puedan aprovechar lo poquito que pueda yo aportar Doctor, antes que nada, ¿qué significa sustancias prohibidas en el deporte? Bueno, generalmente como cada vez que hay un escándalo de sustancias prohibidas O sea, de sustancias, generalmente las que más saltan a los ojos o a los oídos de las personas son los esteroides Pues se habla de esteroides anabólicos como sustancias Este tipo de uso de esteroides, pero realmente se llaman performance enhancing drugs O sea, drogas que aumentan el desempeño deportivo Y cualquier droga que sea probada, que si un atleta la toma va a tener un desempeño deportivo por encima del averaje Pues eso es una sustancia que está prohibida Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo? Bueno, que a menos que no haya un acuerdo general en que todos los atletas del mundo se van a dopar Para utilizar sustancias, pues habrán atletas que estarán en desventaja de otros Porque si, por ejemplo, ¿qué se sentirá un ciclista del Tour de Francia Que realmente haya esforzado, haya hecho lo que tenía que hacer Como mandan las reglas de lo que hizo Lance Armstrong? Exacto, exacto Pero fíjense que Lance Armstrong, generalmente, ¿cuál era la sustancia? Era EPO, que se llama eritropoyetina, que es una hormona específica que produce más glóbulos rojos Y por ende hace que, como tiene más glóbulos rojos la persona, pues esa persona se va a oxigenar mejor Y va a tener mayor rendimiento Pero así como es la eritropoyetina, hay métodos también, como las autotransfusiones Como el uso de sustancias expansoras del plasma, sueros específicos Que no se deben utilizar en ciertos deportes de resistencia Entonces no solamente son sustancias prohibidas, sino también son sustancias y métodos prohibidos Para el dopaje en deportes Y eso es todo un mundo Para un atleta de alto rendimiento, ¿qué tanto puede mejorar el rendimiento de un atleta como él? El que consuma alguna de estas sustancias prohibidas El caso de Robinson en específico, que es un caso un tanto extraño Pues extraño, porque Robinson Cano de hecho es un pelotero talentosísimo Pero ustedes tienen que analizar lo que hay detrás, en ese tránsito, de todo esto Lo que nosotros estamos haciendo, lamentablemente, es reclutando muchachos en un campo Poniéndole sustancia prohibida Convirtiéndolo en un monstruo antes de que sea firmado Esa persona con ese físico Esa persona con ese físico Desde ya maleado con el uso de sustancias Llega a Grandes Ligas Cuando él llega a Grandes Ligas No estoy hablando de Robinson Cano, estoy hablando del joven específico Llega a Grandes Ligas, ya está acostumbrado a pensar que esa sustancia Es normal Es la sustancia que tiene que usar Y cada vez que tenga un momento libre va a buscar esa sustancia para poderla utilizar Porque piensa que su talento se debe a esa sustancia Hay un momento en que hay un consumo ya, si se quiere, viciado de esa sustancia Pero lo que ustedes tienen que entender es que la Agencia Mundial Antidopaje Y fíjense que estamos hablando de Agencia Mundial Antidopaje Que rige el dopaje a nivel olímpico Pero todas las reglas de dopaje De todas las asociaciones deportivas profesionales Se derivan de esas reglas de la World Anti-Doping Agency Esa de la UADA Entonces, ¿qué sucede? Que unas en mayor o en menor proporción Hay algunas cosas que la tienen Otras cosas que no la tienen Pero no podemos pensar Obviamente que un chico de esta envergadura Con el talento de Robinson Pues se dopó todo el tiempo Yo quisiera pensar que no Pero como en un tiempo específico Todos los deportistas Hubo como un periodo en el cual se le dio un chance Exactamente Pero dijeron hasta aquí ya no Entonces Robinson Cano sale positivo De una sustancia Que es un Pues Que se llama furosemida Y la furosemida Es un diurético Y es un diurético Que se utiliza para excretar más rápido Sustancia o para ayudar Que mejore la excreción del riñón O sea que salga rápido la sustancia Entonces que pasa Esas sustancias son sustancias que enmascaran Cualquier sustancia que esté usando un atleta Y por eso se dice enmascara Pero enmascara el proceso Un proceso de dopaje Generalmente Está involucrado casi siempre detrás de eso ¿Qué? Puede ser anabólico Puede ser anabólico esteroide Todo va a depender Usted dijo doctor Que por lo regular Poniendo como ejemplo Que vamos Nos vamos a un campo Y buscamos a un muchacho Y lo ponemos así como un pollo ¿Cree usted Según su experiencia profesional De lo que ha visto ¿Cree usted que en Grandes Ligas Está ocurriendo algún tipo de discriminación Al respecto Usted entiende que Según lo que se ve en el día a día Es lo que se está reflejando en MLB Si yo tengo una empresa Y te lo voy a responder con una parábola Yo tengo una empresa Y yo te digo que tú tienes que llegar A las 8 de la mañana todos los días Y yo tiro un comunicado Diciendo que todos los empleados Tienen que llegar a las 8 de la mañana Todos los días Si ahora mismo Yo tengo empleado De varios países Y los venezolanos Llegan a las 9 y media De la cosa Si yo Si yo cancelo Un venezolano Yo estoy discriminando A los venezolanos No Claro que no Claro que no Bueno Ahora Y si yo Cuando llego todos los días A las 7 y 50 A mi oficina Antes de las 8 Digo ¿Dónde están los venezolanos? Yo estoy discriminando No Yo sé que los venezolanos Son los que llegan tarde Entonces obviamente ¿A quién es que le estoy yendo atrás? Entonces ¿Quiénes son los que se están dopando? Te sabes En grandes días Los dominicanos Desgraciadamente es así Tú me dirás Entonces ¿Qué sucede? Estos muchachos Que son muchachos humildes La gran mayoría Porque Son muchachos humildes Son muchachos Que son maleables O sea Que se dejan llevar De otras personas Y eso es un mundo Que está maleado totalmente El mundo Que se rodea A estos muchachos Está maleado Está buscando dinero De esos muchachos ¿Eh? Y entonces ¿Qué tú harías? Esos muchachos Oyen generalmente Lo que quieren Lo que ellos quieren oír Lo que ellos quieren escuchar Entonces ¿Qué pasa? Estos chicos Fuertes De repente Pasan La doble A La triple A Y llegan a un mundo Donde Ya el ejercicio Del dopaje O sea Ya está advertido Y ya hay Métodos Del dopaje Que ya están descubiertos Por ejemplo Valco Sí Era lo que estaba Aparentemente Estaba haciendo Wilkin Castillo La receta de Valco Eh Parecería que era esa La que estaba utilizando Eh ¿Qué tú crees? Que de grandes días No sabes Claro que sí En grandes liga Sabes Pero ¿Qué pasa? Este muchacho Viene aquí Probablemente Aquí hay Varia gente Que están vendiéndole A los peloteros Que lo dopan Y que no lo van a descubrir Porque ellos tienen El último método ¿Pero qué tú crees Que es lo que ellos Están haciendo? Los métodos Que ya se conocen Señores Nosotros no estamos Tan avanzados En medicina deportiva En la República Dominicana Como para poder Poder hacer Fíjense señores Lance Armstrong Que tenía un laboratorio Un laboratorio móvil De dopaje Que andaba con él En un furgón ¿Eh? Donde Y tenía los mejores Especialistas en dopaje Y directores inclusive Del laboratorio de dopaje Eh Con él Y lo descubrieron Fue atrapado Siete años después Pero lo descubrieron Le quitaron los premios Se lo quitaron Lo deshonraron Lo deshonraron Entonces La gente Que está haciendo Medicina Antidopaje Está discriminando Señores Miren a Lance Armstrong Miren a Barribón Está en el Salón de la Fama No Miren a Maguire Está en el Salón de la Fama No ¿Eh? Sammy Sosa Está en el Salón de la Fama No Ni Roger Clemens Ni Roger Clemens Está en el Salón de la Fama Entonces Señores ¿De qué discriminación Estamos hablando? Simple y llanamente Se tomó un acuerdo En el cual Se dijo Hasta aquí Y obviamente ¿A quién le voy a A quién yo voy a perseguir? ¿A los que más se dopan? Claro Lamentablemente Son dominicanos Los que están cayendo Y es por esa misma razón Exacto Y vuelvo Y repito Aquí hay que hacer un estudio Y eso yo lo digo De la temporada muerta Ay mi madre De la temporada muerta ¿Quiénes son los médicos De esos muchachos? Ahora están diciendo Y quieren decir Realmente Que los culpables Son los médicos Que los médicos Son los culpables En el dopaje Hay una regla Muy básica Y es que Mi cuerpo Es mi responsabilidad O sea Si ahora De repente Yo soy un pelotero De grandes ligas Estoy aquí con ustedes Y yo me desmayo Y ustedes me llevan A la emergencia De la Plaza de la Salud Por poner un lugar O de ese dimar Y yo me despierto Y de repente Me pusieron 300 medicamentos En mi cuerpo Y yo estaba inconsciente Bueno pues Antes de que pasen 48 horas O 72 horas Yo tengo que comunicarme Con el médico De mi equipo Y decirle Que yo tuve una emergencia Y tengo que registrar eso De manera formal Y enviarlo a mi equipo Si hay alguna sustancia Que está prohibida Reportarlo Yo tengo que reportarlo Si eso fue Si eso lo pusieron ahí Pues obviamente Que va a pasar Muy sencillo Cuando usted salga positivo Cuando usted salga positivo En cualquier prueba Usted tiene los documentos Pero el señor Robinson Cano Le subió la presión Y la furosemida En un medicamento Para subir la presión Él se desmayó En la emergencia Del centro médico tal No de la clínica De un primo O de un Que se yo Si no Un sitio grande Respetable Que tenga vínculos internacionales Y obviamente Usted va a estar Usted va a estar bien Claro Porque ha reportado Ha reportado Ha hecho lo que se llama Una exerción terapéutica Después de un evento Por emergencia Por emergencia médica Se llama Una exerción terapéutica Un permiso Que se hizo Después de haber consumido Una sustancia prohibida En la que el atleta No tenía el control De la situación Ahora En el caso Al revés De que El jugador Tiene una condición Médica X Y necesita Un medicamento Correspondiente ¿Cuál es el protocolo Que debe seguir Ese pelotero? Lo primero Lo primero Por ejemplo Vamos a poner El ejemplo De los ciclistas Que se declaran Asmáticos Para alzar Albutamol O clenuterol O toda la Para mejorar La perfusión De los pulmones Y todo eso ¿Qué va a pasar? Pues muy sencillo Si usted es asmático Necesita una prueba Clínica Que explica Que usted es asmático Y desde cuándo Usted es asmático Con la prueba positiva Para eso Y una prescripción Médica Que diga Mira Él tiene que utilizar Este medicamento X cantidad de tiempo Y no va a haber Ningún problema Generalmente Las hay Pero ¿Qué pasa? Hay diagnósticos Que son muy traídos Por los pelos Una persona Que se convierte En asmático A los 36 años Y no es asmático No es que no pueda pasar Pero es muy raro Entonces Generalmente Casi esos permisos Son derogados Por ejemplo El caso De Miguel Tejado Yo te voy a poner El caso No Yo te voy a poner El caso Del mismo Robinson Vamos a suponer Que Robinson Era hipertenso Porque la furosemida Se utiliza Para bajar La presión arterial Pero es que Hay 10.000 medicamentos Que bajan la presión Que no están prohibidos En grandes líneas Entonces Entonces El que está prohibido Y el que enmascara Es el que tú utilizaste Es el que tú utilizaste Habiendo uno Que hace lo mismo Y siendo legal Y es legal O sea Por favor No Entonces Ahora ¿Qué sucede Con esto? Es muy Muy importante La gente no entiende Que cómo se debe abordar esto Y es lo que yo entiendo Nosotros somos una sociedad Que tenemos que revisarnos Desde los más Desde la base Hasta la cúpula Todo el sentido de la palabra Todo el sentido de la palabra ¿Qué yo haría Si yo fuera Robinson Cano? Y ojalá Y ojalá Y le llegara Yo utilizar a mi caso Como un testimonio Para los jóvenes Que vienen subiendo Y tratar de limpiar Esta carrera De ahora en adelante O sea Tratar de limpiar A través de su testimonio A los jóvenes Y las generaciones De dominicanos Que vienen Porque Robinson Cano Era el último pelotero Que yo pensaba Que se daba No, nadie Nadie Yo creo que nadie Le cruzó eso por la cabeza Ahora ¿Cuáles pueden ser Los efectos Adversarios A la salud? Por ejemplo En un joven De 14 Hace 15 años Que abuse De consumir Este tipo De sustancias Mira Muy importante Eso Las sustancias Están prohibidas Por dos razones Una Porque O los métodos Están prohibidos Por dos razones Una Porque es una sustancia Que aumenta El rendimiento deportivo Y obviamente No hace que tu juegues Limpio O sea Que tu juegues Limpio Con tu compañero Y con los compañeros De deporte Y están prohibidas Porque No Porque te pueden ser Perjudicial Para la salud Vamos a agarrar Lo anabólico Y heteroide La sustancia Anabólica Y heteroide Por ejemplo Una persona Que utiliza Sustancia anabólica Y heteroide Por ejemplo Va a tener Un cambio En el temperamento Se va a poner Más violento Si ¿Te parece algo Natural Del comportamiento De temporada Muerte aquí? Todos los tiros Todos los claves Todas las cosas Que se arman aquí Tú nunca has oído eso Un pelotero dominicano ¿Verdad que no comportamos Violentos? No, casi nada Entonces bueno Se ponen violentos Le cambian la personalidad Diminuye la cantidad De sueños Se ponen ansiosos Pero empiezan a cambiar Las facciones Tú miras una foto De Sammy Sosa Cuando entró a Grandes Ligas Y tú miras una foto De Sammy Sosa Cuando estaba dando Los 60 y pico jorrones Y tú miras la mandíbula Como se pone Se ancha Igualmente que barribón Y Maguire Era cara fina Y de repente La mandíbula ancha O sea Cambian las facciones Se ponen Más grotescos Otra cosa que pasa Es que los músculos Aumentan la masa muscular De una forma muy grande Y los tendones Se quedan del mismo tamaño Entonces Como tienen unos grandes músculos Cuando hacen fuerza Esos músculos Hacen una mayor fuerza En los tendones Y viven lesionados Con tendinitis Se rompen los tendones Se desgarran más rápido Por el uso De anabolismo Tremenda explicación Y eso es algo Que realmente Nosotros hemos visto En muchos casos Adelante David ¿Se pudiera decir doctor Don Anu Que usted interpretó Acabo de explicar De Sammy Sosa Y es La masa muscular Que Que obtuvo Sammy Del 98 al 99 Sammy en el 98 Del 98 al 99 Alcanzó Cerca de 30 libras En puro músculo Y era notable Incluso Él era un jugador rápido Y se convirtió En un jugador lento Se convirtió lento Bajó Bajó su velocidad Se reviviendo Sí Al correr las bases Sí Y obviamente Todo No hay que hablar Mucho de ese caso Porque se sabe Que salió positivo Y salió positivo A sustancia anabólica Y esteroidea Todos Ustedes conocen El expediente Mitchell Creo que no tengo No tenemos que 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 hablarlo Y bueno Es penoso Eso que pasó Pero realmente La sustancia anabólica Y esteroidea Pueden causar Que una persona También tenga diabetes O sea Diabético Más rápido De la cuenta Pueden hacer Que un individuo Tenga una reducción Importante Buscando un tratamiento Con todo el mundo Porque con el problema De producción De experimentos O sea Y era tratando De una manera Buena Tapar El que había Consumido Este odio Como el que me tiene Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Cuando usted Tiene un caso De dopaje positivo Usted piensa Que realmente Este es el primer caso De dopaje Que existe en el mundo Y que los médicos Que están especializados En medicina deportiva Ya como que No hemos oído Toda la historia Han oído Toda la historia Del mundo Por ejemplo El caso de Miguel Tejada De hablar de déficit De atención Y que tenía déficit De atención Y que le estaban Dando Ritalin Y que le estaban Dando Toda esa sustancia Pues Era un caso Pues Que se escuchó Pero todas las personas Que lo han Agarrado Usando Ritalin O sea Usando el medicamento Que Que está usando Exactamente La Grinia Exactamente La Verdecita Exactamente Toda la persona Que la han agarrado Dicen que tienen Déficit de atención O sea Es el mismo cuento Siempre O sea Yo tengo Cinco casos Que te puedo citar Peloteros Que agarraron Positivos Con eso Y decían Bueno Que yo tengo Déficit de atención Y hiperactividad Y obviamente Como es un diagnóstico Poco 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 Objetivo Que van a decir Bueno Tráeme un PET scan Que es un estudio Para que me demuestre Que tu química cerebral Está alterada Pero ya tú estás tomando El medicamento No va a salir No hay ningún estudio No va a salir Ay no me lo hice Bueno Y entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces Suspenderte Exacto Increíble Doctor Podemos ver en su background Que fue director médico De la Copa Davis En Alemania Y también ha trabajado En la LNB Con los huracanes De Puerto Plata Que lamentablemente Este año No van a participar ¿No puede decir así A grosso modo Las diferencias Entre manejar La forma De que llevar El reporte médico O mejor dicho Manejar los médicos Aquí en la liga dominicana De basquetbol Y la Copa Davis En Alemania La diferencia Entre ambas ligas Bueno Lo que pasa es que Por ejemplo Cuando la Cuando Lo primero que la Copa Davis Es un evento mundial Que De clase mundial Y una etapa mundial De Copa Davis Tiene Todo un Protocolo médico Que debe ser llevado Y el médico Funciona más Como un juez De línea Alrededor de los árbitros Para evitar Que los médicos Que están En cada una De las selecciones Utilicen Diagnóticos médicos Para Favorecer Favorecer Al médico Entonces Que pasa En el caso De eso Era mucho Lo que yo hacía En Copa Davis O sea Era un árbitro neutral Cuando había Un encontronazo Entre las dos partes Médicas Era un juez Y obviamente Cuando Ustedes saben Por ejemplo En el tenis Exactamente De ITF Exactamente Entonces O el médico neutral Como le dicen A esa posición Entonces Es muy diferente A tú Estar En una parte Interesada Ya cuando Tú estás Trabajando Con una franquicia Específica Tú lo que quieres Es aminorar Las lesiones Mejorar El rendimiento Recomendando Que Acciones Dietéticas Nutricionales Tratar De Modificar El entrenamiento De este individuo Con cierta cantidad De Con algunos Consejos mecánicos Para potenciar Parte del cuerpo Que tú entiendes Que pueden ser Potencialmente Lesionables En un paciente Y eso Tú puedes Recomendarlo Eso no es mucho Lo que se ve En la República Dominicana Porque Muchos de los dueños No invierten Realmente En ese tipo De cosas En el caso De los huracanes Mi experiencia Fue En cierta forma Agradable Porque Incluso Nosotros pudimos Tratar Algunos Baloncetutas Pagados Por el equipo De lesiones Importantes Y rescatarlos Y muy pocos Equipos Realmente Porque un atleta Tiene una lesión Importante Realmente Fue una buena Fue una buena Experiencia Pero Yo entiendo Que la medicina Deportiva Y el manejo De los médicos En los equipos En la franquicia En la República Dominicana Tiene mucho 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 Que aprender Todavía Un largo camino Doctor Siguiendo Siguiendo Esa misma línea Si hay algo Que a mí Me ha llamado Mucho la atención Es que Por lo menos En la liga dominicana De béisbol Cada vez que Termina Termina Un partido Nosotros entramos Al clubhouse Y lo que nos Encontramos Es con un montón De comida Pero una cuestión Grosera A los peloteros Entonces Ahí uno se dice Pero bueno Vea que Estamos hablando De un atleta Es verdad Es verdad que Tiene que comer Pero En esas dimensiones Vemos peloteros Gordos O sea Cómo trata O cómo debe ser Tratado Ese tipo De atleta Ese tipo De jugador Y si es correcto O no Que en el caso Del béisbol Del béisbol Profesional Dominicano Se tenga Ese tipo De prácticas Bueno Fíjate que Que sucede Con esto Tú tienes Como yo Hablábamos ahorita Todo viene Todo viene De la raíz Del problema La raíz del problema Señores En la república Dominicana Y no importa El tema Por donde usted Lo toque Es la educación Y Ustedes tienen Que entender Que La comida Es algo muy importante Para estos muchachos Es muy importante Para estos muchachos Porque no muchos De ellos No tuvieron la oportunidad De tener muy buena comida Mientras venían subiendo Otra cosa No todos los muchachos Comen de todo También Una de las cosas Que tienen El consumo de sustancia Como las Es que le da mucha hambre A los peloteros Le da mucha hambre Comen mucho Entonces En la liga No hay una política De dopaje Muy bien manejada Ni tampoco Se maneja De manera muy seria Hay muchos de esos muchachos Que probablemente Estén consumiendo Y ellos ni se enteren Pero le están dando De comer Y eso es una de las cosas Que Cuando usted se está dopando Pues más le importa Y es que le da mucha hambre Adelante Para preguntar Que tan rigurosos Son los procedimientos Aquí De dopaje En las líneas profesionales Y que se habla Sobre eso Para mejorarlo Porque hay jugadores Que lo sufren A nivel internacional Y provienen Y juegan Sin ningún tipo De problema Bueno Si siguen Como usted señalaba Para Para poder tener Una prueba De dopaje Tú tienes que contratar Los servicios De laboratorio Que tenga acreditado A nivel internacional Y nosotros tenemos Laboratorio en Panamá Tenemos laboratorio En Montreal Tenemos laboratorio En Brasil En México De lo cual Que tenga acreditado Por la UADA Generalmente Son los más fiables Fíjate que había Laboratorios fiables Que acreditados Por la UADA Que fueron violentados Por el dopaje Como el caso Del de Rusia O sea que Eso no Estamos exentos A que un laboratorio Este violentado Por el dopaje Pero Pero simple y llanamente Si tú no tienes Un laboratorio Y no tienes Un presupuesto Para hacer Pruebas de dopaje Pues Eso es Y tiene que tener También un sistema Aleatorio De selección De cuáles son Las personas Que tú vas a dopar Porque por ejemplo Grandes Ligas En un tiempo Tenía Creo que eran 600 por temporada 600 pruebas De dopaje Que hacía Creo que ahora Elevaron el número Un poquito Más Y creo que tienen Un acápite Que es el acápite Que nadie conoce Y es que Si usted Es sospechoso De vínculos Con cualquier Individuo O red De personas Que tengan Vínculos A su vez Con empresas Química Química O procedimiento De dopaje Usted Es posible De ser Investigado Sin estar Sometido A una prueba Aleatoria O sea que Ellos pueden Darle seguimiento Ahora mismo Ustedes Se están Dopando aquí Y yo soy Grandes Ligas Y ustedes son Miembros de Grandes Ligas Y yo entiendo Que aquí están Entrando personas Que son Pushers De cosas Y a mi Hay un reporte Que me dicen Mire Aquí en Pío Deporte Los muchachos Tienen un pusher Que le lleva Androsterona O le lleva Tectosterona En Pues Y si yo no voy A investigarlo ¿Cuál es mi función? Exacto O sea Acuérdense también Que todos los americanos Y ustedes tienen Que pensar Piensen como dominicanos Ahora mismo Todos los norteamericanos Están siendo desplazados Por jóvenes dominicanos Que son más baratos Y son mejores peloteros Realmente Sin lugar a dudas Entonces A la hora De que usted sospeche De que un dominicano Se está dopando En Grandes Ligas ¿Quiénes son los primeros Que lo van a echar Por el Los americanos Que se están quedando fuera? Entonces Obviamente ¿Qué sucede? Muy sencillo Nosotros Y nuestros muchachos Tenemos que cambiar La forma Nosotros somos Personas talentosas O sea Los dominicanos Tienen un fenotipo Atlético Y nosotros Tenemos que cambiar Esa visión Porque el problema Yo lo veo Desde el reclutamiento O sea Si usted está dopado De que lo reclutaron Para darle ese cuerpazo Para que lo firmen Usted no va a querer Dejar de usar La sustancia prohibida Nunca Es así Claro Entonces obviamente Eso viene de atrás Entonces nosotros Tenemos que arreglar Desde atrás El problema Exactamente Claro Que sí Que se lo impone Es que si no No te van a firmar Recordemos el caso De Miguel Sano Señor Miguel Sano Desde que se vio En las fincas Aquí en República Dominicana Los proyectos Fueron investigaciones Hasta pruebas En los dientes Y pruebas en los huesos Porque se sospechaba En un principio Que lo que él tenía No era normal Ahora yo siempre le digo Especialmente a las madres De estos muchachos 14, 15 años Que si su entrenador Le recomienda Algún tipo de sustancia Que busquen una segunda Y hasta una tercera opinión Justamente por eso Doctor Rehabilitec RD Rehabilitec RD Hemos visto que Por lo menos En lo que pudimos leer Es algo que para mí Lo considero revolucionario Porque realmente No recuerdo aquí Una institución Que realmente Le brinde apoyo Al deportista Para que pueda rehabilitarse Para que pueda volver De nuevo a la competencia ¿Puedes hablar un poco De eso? Ampliarnos De Rehabilitec RD Sí Bueno Rehabilitación Es algo normal En la República Dominicana Pero rehabilitación Específica Para los deportistas Es algo que Que fue una idea Que tuve Hace ya Diez años Y realmente Se materializó Básicamente En ofrecer Dentro de Esa oficina Todo lo que un atleta Pudiera necesitar De apoyo psicológico Nutricional Rehabilitación Tener la parte Tener la parte La parte De Medicina O sea Diagnóstico Sonografía Rayos X Todo lo que Esa persona Tenga Dentro de una misma Institución Pues eso fue Más o menos Mi visión Y mi visión Porque realmente El atleta Necesita Una persona Que comprenda El deporte Que haya estado Involucrado En el deporte Y que Entienda La necesidad De esa persona De seguir Practicando El deporte Pero también Necesita Que Si usted es un Béisbolista Usted es un Vallebolista Que es profesional Y usted tiene que Cumplir ciertos Requerimientos Para Utilizar un Medicamento Esa persona No vaya A suministrarle Un medicamento Por error Y de todos los casos De lopaje Yo creo que Lo que menos Nosotros tenemos Es errores Pero realmente Pudiera haber ocurrido Que un médico Se haya equivocado Pero también Pudiese haber ocurrido Que un médico Aconsejara A un atleta De doparse Pero aún así Tiene que haber ocurrido Lo segundo Y es que el atleta Aceptara Claro Entonces Por ende El médico No es culpable Pero Rehabilite Hace ¿Qué es lo que hace Rehabilite? Muy sencillo Le ofrece la seguridad A la atleta De que usted Está en manos De profesionales Y que yo me responsabilizo Si usted sale positivo Por doparse Por algún tratamiento Que se esté Administrando en Rehabilite Porque realmente El tratamiento Que se administra En Rehabilite Es para mejorar La salud De la atleta Para recuperar Una lesión No para que usted Le vaya mejor Exacto Ahora doctor Ahora obviamente Usted puede tratar De Usted le puede ir mejor Si usted se rehabilita Bien de una lesión Usted le puede ir mejor Que antes Pero no porque Yo le vaya a poner Una sustancia Que lo vaya a mejorar En el rendimiento Sino porque usted Se entrenó Para que le fuera mejor Exacto Ahora Ustedes Tienen O cubren también La parte psicológica Si también tenemos El apoyo psicológico Al atleta ¿Cuál es la parte Más difícil Para un atleta Especialmente Para un atleta joven En que vamos a decir Haya caído En ese error O que por lo menos Se haya lesionado Y luego entonces Tiene que Fajarse mentalmente A creer en sí mismo Bueno Lo primero es Que yo creo Que muchas De estas cosas Atacan El autoestima Del pelotero Pero el ataque Del autoestima Está dado Desde la finca Desde que lo empezaron A dopar Le dijeron No, tú necesitas Esto, tú no eres bueno Tú necesitas Esto para tú ser bueno Y yo creo Que ahí es que está El bastón Ahí es que está El problema Y eso Le merma A la autoestima Yo no puedo Batear igual Si yo no Si yo no Si yo no me ayudo Si yo no me ayudo Como dicen Y bueno En una época En la cual eso fue Muy importante Pues de repente Ya cuando tú das 30 honrones 20 honrones 16 honrones No son importantes Esas cifras Fíjate el caso De Brady Anderson No sé si usted Lo recogió 50 en un año 52 De repente Va a dar 16 Sí Oye Pero Oye Así no Así no Exactamente Entonces Eso Con los orioles De Baltimore Ustedes recuerdan Ese caso Y eso fue Simple y llaman Que dejó De Bopache Sí Recuerdo Eso sí En su experiencia Doctor Si comparamos Los deportistas Con los que ha trabajado Futbolistas Basquetbolistas Béisbolistas ¿Cuál usted Considera Que es más Vulnerable A las tentaciones Del Dopage Bueno El basquetbol No hablemos del basquetbol Porque eso es un tema Que está en ebullición Realmente En la actualidad Probablemente La liga Que tiene El La liga Que tiene El Peor Bueno No vamos a hablar Del peor Vamos a decir La liga Que es más permisiva Ahora mismo En Dopage Es la NBA Sí Pero claro Sí sin duda Pero claro Y obviamente Los otros días Teníamos una discusión Muy acalorada En Twitter Acerca de eso Pero Ustedes Póngame Una superestrella Muy importante De la NBA Póngamela de frente Antes cuando entró Y póngamela ahora Y yo le digo Los rasgos De Lopage No yo le voy a poner Yo le voy a poner Yo no le voy a poner Un ejemplo Yo le voy a poner Un ejemplo A lo mejor No tal cual Pero Hace algunos días Nuestro compañero Y amigo José Luis Montilla Puso una encuesta En Twitter Orlando Méndez Orlando Méndez Puso una encuesta En Twitter Ni afirmando Ni siquiera insinuando Preguntando Si Usted cree Que lo que hace El señor Lebron James Es puro O no Una pregunta Una pregunta Porque Estamos hablando De un hombre Con 33 años De edad Que te juega 48 minutos Que te mete 50 puntos Entonces Es como Un poco difícil ¿Verdad? Entender Que este hombre Tenga unos genes Tan especiales Que no Que no Merite una pequeña Ayuda Bueno Lo primero Que nosotros Tenemos que hacer Es entender El contexto De todo esto Y cuál Y cuál es el contexto De todo esto Vamos a hacer La primera pregunta Que yo creo Que es importante ¿Es legal Doparse en la NBA? Aparentemente Sí Exacto De hecho Se puede utilizar EPO en la NBA No hacen Screening de EPO O sea que Ya perfectamente Yo podría jugar 66 minutos Con la edad que tengo Sin ningún problema Porque con EPO No hay ningún problema Voy a tener glóbulos rojos Para no cansarme nunca Para oxigenar mi tejido Entonces Hay algunas sustancias Como heteroides de diseño Que se pueden utilizar En la NBA Que no están prohibidas Entonces Obviamente Pues sumamente Permisidas Permisidas Es más De hecho Traímos a colación Una Y eso Viene desde hace Muchos años Porque Quiero decirle Que en 1992 En uno de los periodos Más funestos Que yo digo Del deporte olímpico Que fue cuando El Dream Team Fue a jugar A Barcelona La gente Todo el mundo Recuerda las proezas Del Dream Team Pero mucha gente No sabe Tras bastidores Lo que pasó fue Que se hizo un acuerdo Para que No se hiciera La prueba de dopaje Al equipo de la NBA No se hicieron Pruebas de dopaje Al equipo de la NBA Se modificó La política de dopaje Para ellos Solamente para El equipo de los Unidos Entonces Eso es importante Que ustedes lo sepan Y yo creo Y yo creo Que no tengo Que decirlo Porque hay muchos Artículos escritos Sobre eso En el internet Lo pueden buscar De hecho En mi Twitter Publiqué Creo que fue Mi querido amigo José Luis Mendoza Mendoza Que me envió También un link De eso Aprovechando Que estábamos Hablando del tema Y sí Realmente Había Es un periodo Que no es agradable Pero eso Pero eso no significa Si usted juega En la NBA Y en la NBA Es permitido Doparse Con esa O no es permitido Doparse No Porque cuando hablamos De dopaje Hablamos de sustancias Prohibidas Si esas sustancias No son de dopaje Y usted la usa Bueno perfecto Es legal Lo que está mal Tú sabes lo que está mal Exactamente Lo que está mal Es lo que nosotros Estamos haciendo Y hablo de nosotros Porque me siento Identificado Con mi grupo Con mi aldea Como dicen Los dominicanos Nosotros estamos Nos dijeron Que ya está bueno De doparse Y nosotros seguimos Ahora si Yo estoy en la NBA Y en la NBA Se puso a EPO Y yo uso EPO Yo no estoy rompiendo Ninguna ley Claro Está completamente Entiendes lo que te quiero decir Entonces Que ahora tú me digas A mí Que ah Lebron James se dopa Bueno Lebron James No se dopa Si Lebron James Usa EPO Él no se está dopando Porque para Las leyes de la liga Es permitido Es permisivo Entonces Ah Bueno ahora Si Lebron James Va a la Olimpiada Usando EPO Lebron James se dopa Doctor Entendido Completamente Bien claro eso Bien claro eso ¿Qué relación hay Entre Algunos atletas Específicamente Baloncetistas Que en las últimas Temporadas Han anojado Guablos Y que sus carreras Han corrido Peligro por esto Específicamente El caso Chris Bush Mira Que buena pregunta Esa Realmente No hay Ningún caso Que esté asociado A problemas De coagulación Con sustancia Prohibida Pero podría Podría Realmente Me ha puesto a estudiar Podría decirte Que el caso De Chris Bush No parece ser Un problema De dopaje Parece ser Más un problema Cardiovascular Cardiovascular Congénito De herencia De hipercolesterolemia Y producción De trombo En demasía Pero si Es una Buenísima pregunta Pero no creo Que tenga ninguna Vinculación Con el dopaje Ahora En el caso En el caso De Bush Que el equipo Se rehusó A seguirle Dando juego Por un Asunto médico Sin embargo Él Insistió Insistió Y todavía Sigue insistiendo En querer Volver A la NBA En cuáles casos Se le da un clear O sea Se le Se le da Un good to go Exactamente Un jugador Un jugador Con una condición Médica X Aunque él Te diga lo que sea En cuáles casos Ya tú le puedes decir Hasta aquí llegando Lo primero Que tú tienes que saber Que una condición médica No puede poner en riesgo La vida del Del jugador Si hay una condición médica Que potencialmente Puede lesionar De por vida O producir Una discapacidad Porque en el caso De un coágulo Si tú tienes un coágulo O tú tienes un trombo Y eso se va A una arteria Del cerebro Y te produce un accidente Cerebrovascular Y tú te quedas Hemipléjico En el mejor De los casos Y en el otro caso Te puede quedar Pues Te puede morir Entonces O te puede hacer Una trombosis pulmonar Puedes hacer Muchísimas Problemas Que pueden ser Peligrosos Para la vida Del paciente Entonces Lo primero Es que no le haga daño Al paciente Y fíjate que no es solamente Para el good to go O sea Para jugar de nuevo Sino Es también Para la sustancia O sea Todas esas sustancias Que están prohibidas Le hacen daño A los peloteros Sí Le hacen daño Claro Ahora Doctor Ya por último De nuestra parte ¿Qué es lo que Lo que pasa Específicamente En el fútbol? Que a cada rato Vemos que Se muere Un muchacho En pleno En plena acción Cada Cada año Vemos Muchachos Dos y tres Que se sepan La semana pasada Murió uno Un jugador De segunda división De Argentina No me equivoco Lo mismo En pleno En pleno Entrenamiento Hay algo Muy importante Si pueden existir Un aumento En pacientes Que se dopan De la muerte Súbita En cardíaca Pero realmente La muerte súbita Cardíaca Siempre va a ocurrir En las personas Que practican ejercicio Y deporte Nunca va a ser Más frecuente Que las personas Que no practican deporte O sea que siempre Es mejor Practicar deporte Pero ¿Cuáles son las causas? Menores de 36 años Usted tiene Problemas Del miocardio Miocardiopatía Dilatada Son las causas Más frecuentes De muerte súbita En pacientes Por encima De 36 años Generalmente son Problemas de coagulación O problemas Problemas de las arterias coronarias O sea Enfermedad coronaria Cardíaca Entonces Eso siempre va a ocurrir Aquí en el mirador Había un empresario Que corría Que había hecho Su chequeo cardiovascular Y de repente Muerte súbita En el mirador Eso puede ocurrir Y tenemos que estar preparados Ahora Ustedes tienen que estar preparados Para entender Que también el mundo Ha aumentado La capacidad Y el gusto Por la práctica deportiva Y son más ligas profesionales Entonces cada vez Nosotros vamos a estar Viendo Si se moría un 1% El 1% De la cantidad de deportistas Que hay ahora Es mucho más Que el 1% De la cantidad de deportistas Que había en los años 50 Los rápidos Pero probablemente El 1% Que se sigue muriendo Lo que pasa Que el 1% En un universo Más grande Es mayor La otra cosa importante Que tenemos que entender Pues es obviamente Que la información Rueda más rápido En el siglo XXI Corre más rápido Y nosotros Nos vamos a enterar Más rápido Correcto Pero entendemos Que si un equipo Toma la medida De lugar Tiene médico Tiene un equipo De salud Que haga eso Pues eso tiene que ocurrir Cada día Cada día No menos Sino podemos salvarle La vida A la persona Que le ocurra Ya para cerrar Mi parte Mi intervención Doctor En su experiencia Si tuviera que darle Un consejo A los deportistas De cualquier disciplina Con relación A la forma En como debe De manejar su cuerpo Con relación A lo que tiene Que consumir Para mantener Un alto rendimiento ¿Cuál sería? Sean honestos En la República Dominicana Queda muy poca gente Honesta Si usted es honesto Y tiene ese valor Dentro de sus valores Como persona Usted no se va a dopar Sean honestos Y ese Y quiero hacerlo extensivo A todos los dominicanos Vamos a ser honestos Y ustedes van a ver Como vamos a tener Un mejor país Doctor Doctor Ya sus Sus números De contactos Redes sociales Para que la gente Que nos esté escuchando Ahora Y que nos va a escuchar Un poco más adelante A través de CDN 92.5 Y 89.7 Para todos Si va a poder Contactarlo Y recibir Los servicios Los que tienen Twitter Pueden seguirme En Arroba Doctor Benz Brugal Benz con Z B-E-N-T-Z Brugal Todo junto Arroba Entonces en Twitter Y en Instagram Benz Brugal MD Me pueden seguir Y obviamente Mi oficina Se llama Rehabilitec RD Rehabilitec RD Es una oficina De medicina deportiva Y rehabilitación Que está dedicada A Trabajar con atletas Que están involucrados En proceso de lesiones Y retorno a juego Y también Está involucrada En Segundas opiniones Pacientes que le están Ofreciendo tratamiento Que no entienden Que es lo que le están Ofreciendo Que quieren tener Claro Cuáles son sus opciones Pues Nosotros trabajamos Con ese tipo De Pacientes Y de Atletas Es una oficina Que vive Y se formó Para darle atención A los deportistas En la República Dominicana Bueno Muchísimas gracias Doctor Benz Brugal Por estar Acá con nosotros Y por arrojarnos luz Sobre todo Lo que tiene que ver Con este tema De la medicina deportiva Nosotros nos vamos A la pausa Cuando retornemos Ya estaremos Haciendo conexión Con CDN Radio 92.5 89.7 Para todo el Cibao Y ya están por acá Los muchachos De Pío Gol Wilton Castro Manuel Paredes Caterin Ay mi amiga Caterin Caterin Está también Con nosotros El propio PRS No haga tanta No haga tanta seña Volvemos Para colocar La publicidad De tu negocio En línea En el Cibao Deportes Marque el 809-519-9191 Libre Soy libre Con Wynn Libre Con Wynn Libre De aburrimiento Me entretengo Sin fin Soy libre Con Wynn Libera tu bolsillo Con Internet Repago Wynn Adquiere tu servicio Sin compromiso Ni contrato Y disfruta De Internet Ilimitado Desde 15 pesos Al día O si prefieres Puedes activar Tu Internet Ilimitado Pospago Desde 590 pesos Mensuales Soy libre Con Wynn Wynn Telecom Sé libre Con el viento Si quieres comodidad Y seguridad 530-4800 Si quieres vehículos modernos Unidades con aire acondicionado Y la mayor garantía de seguridad El mejor servicio Los choferes más responsables Y educados Las tarifas más cómodas Y los más rápidos En llegar Todo esto Solo lo tiene 530-4800 Y para la zona oriental 537-2222 El mismo Chris Green A mí me gusta comprar En Ayme El yacht En Ayme Pero Y El El Muy buenas noches mis amigos Espero que estén todos bien Muy agradecidos estamos nosotros de estar nuevamente con ustedes En su segmento de fútbol Pío Gol A través de este gran bloque deportivo Pío Deportes Por CDN Radio 92.080M David Y también estamos haciendo la retransmisión A través de CDN Radio 92.5 señores Desde hoy estaremos haciendo la conexión con nuestra gente de CDN Muchísimas informaciones en este grandioso mundo del fútbol Pero no podemos iniciar sin darle las buenas noches a mis colegas señores A esta gente que siempre me acompaña A la señorita, a la dama aquí, a la preferida, a la favorita